A cinco años de su apertura, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario en Teuche sigue enfrentando el desafío de conectar de manera segura el plantel educativo con el poblado circundante. La propuesta en la mesa es la construcción de una ciclovía que enlace al Cebeta con el centro de Teuche, una distancia de aproximadamente dos kilómetros. Guadalupe Salgado, directora del plantel, señala que actualmente son 180 alumnos los que recorren a pie dicha distancia diariamente. Esta situación ha generado preocupación entre la comunidad educativa que busca una solución efectiva para garantizar la seguridad y comodidad de los estudiantes. Pues ya tenemos cinco años en este lugar desde que se nos construyó la institución y pues hemos estado ahí luchando para que se nos haga la ciclovía ya que son 180 alumnos que transitan a diario dos kilómetros y pues seguimos en pie de lucha con nuestras autoridades municipales, estatales, esperando que pronto pues nos den una solución a esto. En años anteriores se habilitó una calle alternativa como medida provisional, sin embargo con el paso del tiempo esta vía alternativa perdió sus condiciones óptimas de tránsito. Ante esta situación la comunidad educativa espera que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto y brinden una solución a largo plazo. Sí, mira, pues hace más o menos como cuatro años a las prisas y todo se abrió dos kilómetros en la parte de atrás de puro sascap, pero la verdad no está en condiciones para transitarse. Ahorita está muy enmontado y no están en condiciones óptimas para los alumnos. La construcción de la ciclovía se presenta como una alternativa viable para resolver el problema de la movilidad. Esta infraestructura no sólo facilitaría el desplazamiento de los estudiantes y personal del Cebeta de Tsuché, sino que también promovería un medio de transporte más sustentable y seguro. Con información de Juan Ojeda para Canal 10 Gaspar Pug.